Hola, mi nombre es Rosana Ceballos, soy bibliotecaria del CEP 31 de Villa Manzano en Campo Grande, provincia de Río Negro. En el contexto del ASPO llevé a cabo un proyecto que se llama Mi Cuarentena. Mi Cuarentena empezó como un concurso literario que tenía como objetivo fundamental la promoción de la lectura y la escritura en un momento en que era muy difícil para todos, pero por sobre todo para los estudiantes. Convocamos a los chicos del primero a sexto año de nuestro colegio a participar en un concurso de micro relatos con temática libre. Una vez que ese concurso estuvo finalizado y viendo las producciones que ellos habían hecho, empecé a pensar en la posibilidad, en ese momento lejana, de poder editar todos esos trabajos. Así que empecé a buscar ilustradores de diferentes lugares que pudieran hacer una imagen que acompañara a cada uno de los textos. Fue así como me encontré con el atelier de arte de Wifong Ang de Brunei en Asia, con quien decidimos hacer un trabajo en conjunto. Entonces, cinco trabajos de nuestros jóvenes grandenses se tradujeron al inglés y cinco jóvenes bruneanos ilustraron esos trabajos. Después de esa experiencia, que fue realmente muy enriquecedora, seguí buscando ilustradores y así se unió una ilustradora desde España y varios ilustradores de diferentes provincias argentinas. Y así pudimos completar todas las ilustraciones. Después de varios meses pudimos concretar finalmente la edición de nuestro libro. Y ahí pensé que se terminaba nuestro trabajo, pero la verdad es que la repercusión que tuvo el libro fue enorme, fue maravillosa. Es la primera vez que nuestro pueblo editaba un libro y la verdad es que, bueno, eso se sintió. Tanto los chicos como los grandes, las familias, todo el mundo acompañó este trabajo. Así que decidimos ir un poquito más allá. Desde la BCN se sacó un... Bueno, y este es el resultado final de todo un año de esfuerzo y de trabajo. Realmente es maravilloso. La capa la hizo Anaí Pérez, que es una chica muy jovencita. La conocí este año por una foto que me envió cuando recibió su libro. Es de La Plata, son dos hermanas. Yo había convocado primero a su hermana porque en realidad convoqué a gente por Facebook, gente que no conocía. Le conté el proyecto y les dije, bueno, ¿me ayudás por favor? Y bueno, la verdad que casi todos me dijeron que sí, así que súper contenta. Y bueno, justamente me dijo esta chica, mira, mi hermana también ilustra y quiere participar. Y yo tenía todos los textos ya comprometidos con ilustradores. Pero le dije, mira, ¿te gustaría hacernos la tapa? Porque hasta ese momento ni siquiera se me había ocurrido que necesitaba una ilustración para la tapa. Porque esto yo lo fui aprendiendo sobre la marcha. Yo no sabía cómo se hacía un libro. Y ella me dijo que sí, tomó la aposta, se comprometió al 100% y yo le voy a estar eternamente agradecida a cada uno de los ilustradores. Por ahí te puedo mostrar incluso alguna de las ilustraciones. Esta por ejemplo es de Brunei, de un chico, de los chicos bruneanos. Esta es de Robin Rodera. Realmente son todas maravillosas. Me encantaría mostrarlas a todas. Esta es de una chica de acá del Alto Valle, Lizzy Bustin-Gorri. Son maravillosas. Realmente yo les agradezco porque no me conocían y porque pusieron todo de sí para hacer este trabajo. También ilustró uno de nuestros estudiantes, que me gustaría por ahí mostrarlo. Porque tenemos a un ilustrador acá en nuestra escuela. A ver dónde estamos. Ahí. Eduardo, que siempre también está ahí como con ganas de colaborar. Él quería participar escribiendo, pero después me dijo no llegué a participar del concurso. Pero sí quiero estar en el proyecto, así que si me permitís quiero hacer una ilustración. Así que es muy plural también el tema de las ilustraciones.